Bueno, pues el día de hoy queremos comentarle que estábamos aquí en una situación delicada, por eso que no salíamos al aire, y queremos la intervención, queremos la participación de toda la gente que se encuentre radicando en la Ciudad de México, para ver si nos puede usted apoyar en llevar un medicamento a la Chahuizcle, que anda delicada de salud, y que, pues bueno, se reporta con el payaso Rucho, que no puede, pues no puede salir a comprar medicamento, no tiene quien le pueda llevar el medicamento allá en la Ciudad de México, está, pues bueno, muy asustada por cómo se siente, el payaso Rucho está devastado aquí en el puerto de Veracruz, porque, pues bueno, él se encuentra aquí, ella está en México, todo estaba tranquilo, lamentablemente, pues bueno, la bacteria, el virus, les llegó, y les llegó a todos los familiares de la casa, lo que es el suegro de Rucho, las cuñadas, todos en esa casa, tienen COVID, y bueno, pues está muy nervioso, ¿no? No puede llegar a la Ciudad de México él, porque son cinco horas y necesita el medicamento ya, entonces está tratando de comunicarse a una farmacia en la Ciudad de México, ella, pues aunque puede hablar, pero en efectivo no cuentan en este momento, a ver, cuéntanos, vamos a ver, ¿tú qué sabes, este payaso Rucho? Buenos días. Pues resulta, buenos días, resulta pues que hay que llevarle medicamento, y hablo a la farmacia de aquí de México para pagar desde aquí, y no, resulta que no tienen el servicio de que uno pueda pagar en línea y que le lleven el medicamento allá, sí tienen la entrega de medicamento a domicilio, pero ¿cómo le pago de aquí? Y no es el monto mucho. ¿Cuánto es el monto de las medicinas? Cien pesos. Cien pesos, ¿de a poco cuántas medicinas son? Es una, son dos cajas de ibuprofeno, porque para el sistema que tiene el problema, entonces está tomando eso, entonces no se puede llevar, no se puede pagar desde aquí. O sea, si conseguimos a alguien en la Ciudad de México que le podamos transferir esos cien pesos, bueno, esos cien pesos el medicamento, más el camión, el taxi, no sé, no que se mueva, para que vaya a dejarle a... Sí, pues claro, claro, yo como quiera ahorita voy a tratar de ver otra manera, a ver qué pasa, pero a... y pues ir, o sea, ¿a qué voy? Y no puedo ir, no puedo estar en su casa, no puedo estar ahí, no que voy a hacer nada, o sea... Es que ella lo que quiere que tú estés... No se puede estar, ella sabe que no puedo estar, pues y la enfermedad esa, no se puede estar. ¡Qué bárbaro, Ruchi! O sea, que, pero, pues, cosa mía. Ay, se consiguió una joven que, ¿cómo? Lo pone a parir cuates, qué bárbaro, Ruchi. Qué barbaridad, pero bueno. Vamos a ver qué es lo que sucede, mis amigos, si hay alguien en la Ciudad de México, ¿qué colonia es donde vive la Chahuizcle? La colonia Narvarte. Narvarte, la colonia Narvarte, muy bien, mis amigos, la colonia Narvarte. Vamos a ver si alguna persona, ¿verdad?, con suerte, y vive cerca de la colonia Narvarte, o ahí en la colonia Narvarte, a ver si puede ser nuestro corresponsal medicinal, corresponsal medicinal, ¿verdad?, para llevar el medicamento a la Chahuizcle, que sí ya mandó una foto y sí se ve, se ve, se ve delicada. Se ve delicada, me pone nervioso este hombre, que este hombre está aquí en Veracruz, tranquilo, estaba desayunando muy cómodamente, en un conocido lugar tradicional veracruzano, con doña Félix, media picada de mole, y mire usted cómo en un segundo nos cambian la tranquilidad, en un segundo, pero quería tener pareja, ¿no?, ahora hay que apoyar de esta manera. Tenemos llamadas, hola, ¿qué tal?, buenos días, ¿quién habla?, bueno, buenos días. Bueno, Víctor. Hola, ¿quién habla? El chismoso. Ay, no puede ser el chismoso, oiga usted esto, nada más. Chismoso, buenos días, good morning por la mañana. Good morning por la mañana, Víctor. Adelante. Mira, rapidito, mucha gente escucha a México, de hecho anduve por allá, y hay que dejar libres las líneas para que se comuniquen, aventarle el paro a Rucho y también para ayudar a la señora Chahuitle. Sí, porque lo que Rucho quiere es depositarle a alguien en México el medicamento y sus viáticos de movimiento, ¿no?, taxi, camión, pecera, no sé, que llegue ahí a, ¿qué colonia dijiste, perrucho? La Narvarte. La Narvarte, la Narvarte, entonces, pues vamos a esperar, gracias, chismoso. Igual, igual, Víctor, y pues ya iba a hablar otra cosa, pero mejor, el problema de Rucho es lo importante, saludos. André, pues, está muy nervioso Rucho, él está aquí, ella está allá, por cuestiones de cuidado, ¿no?, pero lamentablemente este virus entra hasta por debajo de la puerta, entra hasta por debajo de la puerta, ¿no? Bueno. ¿Qué pasó? Le digo que le voy a depositar a su tarjeta de ella y que cuando lleguen, pues haga un esfuerzo y se pare. A ver, espérame, espérame, ¿ella tiene tarjeta? Sí, ya me está diciendo, me va a mandar un número de tarjeta. Ah, pues ahí está, le puedes depositar. Sí, le voy a depositar. No, pero... Yo siento, yo le digo a Rucho que siento como que quiere probar a ver si Rucho hace algo. Yo le estoy diciendo, tranquilo, o sea, tranquilo, no es así. No, yo siento, pero es que a Rucho ya me lo pone muy nervioso, Rucho, y cuando no me gusta que me lo pongan nervioso porque le da mucha hambre. Y se ríe como... No, por eso, es que no, no. Es que la verdad, la verdad. Toda mujer, toda mujer... No, debería de haber pasado esto. Va a exagerar para ver cómo... Rucho, yo tuve cinco matrimonios, Rucho. Va a exagerar para ver cómo se comporta su pareja. Si le preocupa, si se atiende, si se mueve, si la lleva, si... Me explico, entonces quiere ver, tú estando aquí lejos, cómo te comportas. Entonces, él está muy nervioso, está muy nervioso. Entonces, entra, sale de gavina, entra, sale de gavina. Creo que ya fue a hacer popó dos veces. Y eso a mí me preocupa porque pues casi no come. ¿Qué va a hacer? ¿O qué está haciendo? ¿No? Entonces, así está la situación, mis amigos. Chahuizcle está delicada de salud, pero le está diciendo que ya se siente que ya se va a petatear. Ya sabe usted, las mujeres exageradas, ¿no? Y Rucho aquí, ¿no? Y Rucho aquí que le dijo muchas veces al abogado que los casara, que los divorciara. Ahorita, ¿qué? Ni casa, nada va a tener... Que Dios no lo quiera, ¿verdad? Dios no lo quiera. Que vaya a petatear la chahuizcle. Y Rucho se queda sin nada porque nunca se casó. ¿No? Hay documentos. Pero bueno. Aquí está... ¿En qué vamos? ¿En qué vamos? ¿En qué vamos? Vas a ir a depositarle. Muy bien, a la cuenta de ella. Perfecto. Ahí está, ya se buscó una solución. Ya ves, tranquilo. Tranquilo. Va a ir a depositar el payaso Rucho mientras... Perdón, pero andamos corriendo, andamos nerviosos por Rucho que anda. Ya se fue al banco, fue a depositar, ya fue a buscar de la manera de cómo depositar a la farmacia. Bueno, es un rollo esto, la verdad. Ya le dije que se fuera a México, le digo, vámonos, muévete, vete a México, pero no quiere ir porque tiene miedo, ¿no? Ya sabe usted, ¿no? Entonces, pues todo lo tiene que resolver desde aquí. Y bueno, me pone a mí nervioso, está nervioso él, me pone a mí nervioso. Bueno, hasta Marijela está nerviosa. Marijela afuera está nerviosa porque ya no sabemos qué hacer, cómo apoyarlo, ¿no? Pero bueno, tenemos mensajes de WhatsApp, tenemos comentarios, por acá tenemos unos saludos. Licenciado Víctor, ¿me podrías decir a dónde está la Fiera Móvil? Ahorita que sepa. Ahorita que sepa, ahorita que sepa, porque ando yo... Ando nervioso, ando nervioso por Rucho, ando nervioso por Rucho. Ahorita te informo, déjame checar, déjame ver si hoy salieron porque hoy como... Como hace mucho calor, creo que hoy no salen. Solo cuando hay norte o este... O está nubladón el asunto, ¿no? Vamos a checar, déjame checar. Un saludo para el Bronco y que hoy no se quede botado en la ruta con su camioneta vieja y cochila. Dice que no la lava, que no la lava. Ay, Dios mío, para el Bronco. Hay que lavar la camioneta, Bronco. Está tan vieja la camioneta de Bronco, de nuestro radioescucha Bronco, que un día le puso su camioneta, se vende. Y al otro día encontró un letrero que decía, ¿a que no? No, y luego dijo, no, 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 la tengo que vender. Y una noche le puso su camioneta. Se vende. Y al otro día encontró un letrero que decía, pero lávala. Ahí viene Rucho. Está entrando. Está entrando en ese momento el payaso Rucho. Está entrando. Nada, le digo que me dejas todo nervioso, me dejas nervioso, porque ¿cómo le hacemos para ayudarte? Te queremos mandar a México, no puedes ir porque no puedes estar cerca de ella. Si ni cuando está buena quieres estar cerca de ella. Ahorita que está delicada de salud, menos por el virus, ¿no? Por el virus. Pues sería una tontería. Y ahorita pues ya, ya, este, se hizo el pedido directamente a México y van a pagar directamente allá. Ajá. Porque no se puede pagar desde acá, imagínate, ahí se da uno cuenta de las limitaciones que uno tiene en la vida. Se andan preocupando de guerras y todo eso, no saben, no se puede uno. Y uno puede pagar una medicina desde aquí y no la pueden entregar. Ay, no se puede, no se puede. ¿A dónde está, dónde está todo lo que dicen? Puras mentiras. Puras mentiras de que todo es fácil, de que hay con la modernidad de la red en cábulas, puras mentiras. ¿Tú crees que sea la tecnología o que no estamos preparados económicamente para resolver el problema? No estamos preparados económicamente para resolver el problema. No estamos preparados tecnológicamente. Ahorita me hubiera gustado yo decirte, ¿sabes qué? Sí, es un avión. Vete al aeropuerto y el primer vuelo a la Ciudad de México te vas. Dale, vámonos. Te hospedas en un hotel. Te hospedas en un hotel y te vas a comer unas chalupas de chicharrón prensado, ¿sí? Para que te calmes. Sí, para que te calmes. De ahí te vas a la farmacia, rentas un automóvil con la tarjeta de crédito, rentas un automóvil, tú que sabes manejar en México, rentas un auto, te vas a la farmacia, le llevas el medicamento, te pones afuera, llamas a una casa móvil, a una camper, que te instale la camper ahí afuera de su casa y ahí te instalas 15 días en lo que ella, cualquier cosa que necesite, tú estás ahí, ¿no? Pero pues no. ¿Y qué pasó? Nada más lo que hizo fue depositar 200 varos, 200 varitos, ¿verdad? Bendito sea Dios. Nada más lo que pudo hacer es depositar 200 varitos, ¿no? Y ahí dijo, uy Dios. Pues sí, pues no tengo más. Bueno, no importa, no importa, pero la intención, la intención, Rucho. No te ojo, vaya, la realidad de la vida es esa. Cuando te aprieta el zapato, siempre te aprieta donde está la piedra. Así es, así es. Y cuando tienes, no se pasa nada. Y ahorita que no, pues no hay dinero. Así es. No hay manera. Sí. Y no te vas a poner a llorar ni te vas a marcar. Sí. La vida continúa. El show must go. El show continúa sin ti, sin ella, sin todo mundo. Y es una muestra para que, como dicen, cuando veas las barbas de tu vecino mojar. Sí. Pon las tuyas. No, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Eso que trata de decir. Que tenemos que tener siempre una previsión de lo que puede pasar. Y no lo tenemos. Sí. Porque la vida es un chiste. La vida es reír todo el día. Y no tenemos un respaldo porque pensamos que no va a pasar nada. Y sí pasa. Ajá. Y sí pasa. Y ahí está el meollo del asunto que tienes que pagar el precio de tu falta de previsión. Sí. De tu falta de economía. De organización también, ¿no? También de organización. Muy bien. Bueno. Y no se vale llorar. Nomás está llorando toda la vida. Bueno. Señoras y señores, así está la situación hoy en la Ciudad de México. Ay, le van a poner un chip. Ay, no. ¿Para qué? Yo no soy conejillo de indias. Ay, no. Eso no sirve. Ay, eso no existe. Es el gobierno que nos quiere dominar. ¿Quién te va a querer dominar? Imagínate nada más ahora la bronca de tener eso. Por eso yo a la primera fui y yo llevo la quinta dosis puesta. Me vale. A ver, a ver. ¿Cuál quinta? No inventes. No hay quinta. Era la primera. La segunda y ahorita el refuerzo. Son tres. Yo ya las tengo las tres. Ah, bueno. Pero yo ya tengo hasta la quinta. La otra que te inyectaste no es de... Ah, no, no es. Es de tu... Hasta raro te pusiste. Te dijiste, veo elefantes rosas. Te digo, oye, no, no. ¿Cómo va a ser el elefante? Yo dije, ¿esa vacuna de qué será? Pero bueno, ya no entendiste. Voy a... ¿Ya desayunaste, Rucho? No, no he desayunado. No tengo hambre. No, no, no. Tienes que comer. Tienes que comer. Te vas a poner flaco. Tienes que comer. Tienes que comer. ¿Cómo no vas a desayunar? Vamos a ir al corte comercial. Regreso con más. Y ahorita relájate. Porque una de las situaciones que quiero comentarle al público. El que está... ¿Cómo te explico? ¿Cómo no tengo la palabra? Por ejemplo, tú que estás fuera del problema... Sí, te ponen más mal. Sí, pero debe de ser lo contrario. Tú tienes que estar firme, fuerte, tranquilo, para darle tranquilidad, fuerza a la persona que está en el problema. Porque si te ve estresado, te ve nervioso, pues entonces no siente apoyo de la persona que está centrado para resolver su problema. ¿Sí me entiendes? Entonces tú tienes que estar relajado porque si no te me enfermas y me va a salir muy caro a mí. Muy caro a mí. Entonces, quiero que te tranquilices para que le des tranquilidad a la chagüiscle que cuenta con un hombre. Y que ahí está, ahí está, al pendiente, aunque no pueda estar cerca, pero está a larga distancia, está con ella. Así que vamos a ir a un corte comercial, relájate, por favor. Te voy a comprar unas natas, porque yo sé que las natas te ayudan un poco. Una milanesa para que te calmes. No, no, la verdad que no, es mala onda estar en estas situaciones, o sea, no, no es agradable. No, pues claro, pues el nervio, la imposibilidad de dar más. Son situaciones en las que huye uno, yo toda mi vida he tratado de huir de estas situaciones. Tu impotencia de no poderte mover. Sí, sí, sí. ¿A qué vas? Si fuera otra cosa, fuera otra cosa. No, ya que tuvieras, ¿qué vas? No puedes hacer nada. No puedes hacer nada, pero se sabía que no se podía hacer nada. Ya, había que cuidar, bueno, ya, lo que digas no sirve. Muy bien. Ya se está reportando la gente que tiene posibilidades de moverse y ir a la Ciudad de México. Le voy a comentar al payaso Rucho que Renes González dice que tiene una calzonuda ahí en la Ciudad de México. Aquí está, ¿eh? Dice, mi calzonuda está dispuesta, papá Víctor, ya le comenté. Si requiere de algo el payaso Rucho, yo tengo a alguien en la Ciudad de México. Dijo, si quieres, yo puedo hacer la transferencia de aquí de Estados Unidos. Le dije que por dinero no había problema, que sí. El problema era el enviar el dinero, ¿no? Que por dinero no, 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 que le agradecemos, ¿no? Sí, claro. Le agradecemos. Pero el problema era, dice, papá Víctor, yo tengo una calzonuda que vive en ese lugar, ahí en Narvarte. Ah, mira. Entonces, ahí cualquier cosa, cualquier urgencia, cualquier chequeo, pues bueno, ahí está la calzonuda de Renes González en la Narvarte de la Ciudad de México. Ahorita todo parece que va en proceso, ahorita ya me van a avisar si ya llevaron la medicina y eso y a ver, se va a nebulizar. Pero yo creo que sí tienes, ah, se va a nebulizar lo que me dijeron, sí, cómo no. La van a nebulizar ahorita, la van a nebulizar, pero... ¿De quién va a entrar a nebulizarla? Pues el doctor, yo creo que ya le hablaron, no sé, no me dice que ya la van a nebulizar. Es que ese es el problema, que yo como mujer, yo, escúchame, te voy a decir, me voy a poner de lado femenino. Yo como mujer digo, a ver, se supone que mi pareja no puede venir porque yo estoy delicada de salud con eso del virus. Pero va a entrar a esa casa un doctor. Sí, no, pero no sé, bueno, no, yo digo, quién sabe, quién a la van a nebulizar, no sé. ¿Quién entre? Va a decir, bueno, ¿por qué entra él y no viene mi pareja? Lo que pasa es que toda la familia está mal, o sea, a lo mejor ellos se nebulizan solos. Ah, y saben, porque son doctores, ¿verdad? Sí. Ah, puede ser también, muy bien. Pero es que no sé quién vaya a entrar, la verdad. No, 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 es que aquí lo ideal sería que tú llegaras en ese momento y a ver, señores, suegro, ¿cómo estás? Señora, ¿qué necesitamos? O sea, aunque no hay dinero, pero aquí estoy, o sea, por lo menos voy a los mandados, por lo menos resuelvo, por lo menos... No se puede. ¿Eh? No se puede. Bueno, ok. No podemos, no podemos hacer cosas que no somos. Ok, bueno. Estaba planeado todo que no era así, sí. Yo siempre, yo como persona siempre he planeado lo que pasa y siempre sé lo que va a pasar. Esto ya se venía a venir. Y yo dije, no, no, no. Por eso yo fui a mí mismo a cuidarme para que no pasara con mi familia. Les dije a mis hijos, a todos, no queremos estar en un cuadro así. Bueno, ya no sabemos las causas. A lo mejor ella porque estaba enferma, no se vacunó, no sé. Pero bueno, ahorita ya no hay que ver qué pasó. Quiero decirle que el payaso Rucho está muy molesto porque sabiendo de medicina le dijo que se vacunaran. Y lo más extraño es que, pues bueno, ellos también son médicos, pues bueno, tomaron la decisión de no vacunarse y ahora, pues bueno, Rucho, después de haberle dicho vacúnense, 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 pues bueno, tiene la preocupación ahorita de esta situación que ya él sabía que estaba en riesgo, que era un cien por ciento que hoy, mañana o pasado, les fuera a dar. ¿No? Se tardaron mucho, Rucho, eh, porque se cuidaban mucho, pero bueno, esta situación entra hasta por debajo de la puerta, lo que comentábamos. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahora ya no sabemos realmente las causas por qué no se vacunó, pero pues ya. ¿La vas a terminar? ¿La vas a terminar por no haber hecho caso? No, ¿cómo voy a terminar? Yo pregunto, vaya, pero no sé cómo se la jugaban. No, no, para nada. Vino el licenciado Mateo Damián Figueroa y me dijo que ahorita está en una campaña de divorciar a personas que tienen nuevos compromisos, pero sin haber cerrado el primer ciclo matrimonial. Ay, 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 ay. Están viviendo con no sé quién. Concubinato. Ándale, con él. Están viviendo con él, pero... No, con él no, concubinato. Ajá. Es una forma de vida. Ah, es una... Ah, ok. Entonces, pero dice, pero no han, no se han divorciado, entonces, todo lo que construyan, no crean que es para ellos, porque todavía no se divorcian. Todo lo que están construyendo, la mitad es para la señora. Ajá. Porque no se han divorciado, porque toda la señora tiene el derecho del matrimonio, de los hijos. Así es. Y etcétera, etcétera. Entonces, ¿a qué iba yo con eso? No, no, no sé. Porque estamos hablando de las parejas que no están casadas y que el licenciado Mateo estaba haciendo una campaña en contra de ese tipo de... Ay, Dios mío, qué barbaridad. De parejas, ¿no? Sí. De ese tipo de parejas que viven en concubinato. Bueno, yo soy de la idea. No sé qué opina el público, mis amigos. Yo voy a dar mi punto de vista. No sé qué usted opine con sus mensajes de WhatsApp. Yo opino que Rucho tiene que ir a México. Rucho tiene que ir a México definitivamente como pareja, como fuerza, como hombre, como lobo plateado. Tiene que ir a la Ciudad de México, ¿no? Ese es mi punto de vista. Que, pues, no contamos con dinero para una situación así. Bueno, pero por lo menos lo moral, ¿no? Lo moral. Es decir, aquí estoy. Aquí estoy, amada mía. Y la situación no está para ir. Hay mucha bronca. Está el... Muchos contaminantes. Pues sí, pero acuérdate que el príncipe luchó contra dragones. El príncipe se aventó al desierto. Y había broncas. Había problemas. Yo no soy príncipe. Yo no soy príncipe. Yo no soy príncipe. Soy un pobre vasallo. O sea, hay bronca, hay smog. No, Rucho, lo piensen todo, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a ver qué pasa. El público está opinando a ver qué puede, qué se puede hacer, qué se puede hacer. Este Rucho, por la situación de riesgo, prefiere desde aquí apoyar, ¿verdad? Claro. Yo, pues, yo soy más, más, soy más, este... Más desesperado. Más, sí, sí. O sea, como yo voy afuera. Yo estoy... ¡Acá estoy, amor! Yo le gritaría afuera de la casa. ¡Aquí estoy, amor mía! Que ella escuche y que diga, Dios mío, está afuera. Está afuera, mimi. No, o sea, yo soy más, más romántico. Yo soy más, ¿sí me entiende? Más loco, más loco. Entonces yo voy ahí hasta mariachi y le llevo... Yo le canto allá afuera. No, no hace falta que salga el virus. Va a venirte a cantar mi canción. No, yo, yo soy más loco, más loco, ¿me entiendes? Pero Rucho es más centrado. Él es más centrado. Él sabe cómo está la situación. Pero imagínate nada más que esté ahí, este, la pareja adentro, en esa situación difícil y que escuche al hombre que está afuera. Afuera está. Y que dice, Dios mío, está afuera. Mi hombre. O sea, mi hombre bueno. Y que dice, ¡Hola! ¡Préntame dosis, te vano para comer! Pero estás afuera, pero estás afuera. Sí, ¿verdad? Bueno, no es así. Pues claro lo que te digo. Tú eres más centrado. Tú eres más realista. No puedes vivir de sueños. La realidad es cruel y despiadada. Dios mío. No puedes cambiar la realidad. Había que prevenir. Esa era la base. Vamos a ir al corte comercial. Regresamos con mamis. Yo no sé qué opina usted, pero yo de verdad, que si yo fuera la mujer y llegara mi caballero y afuera, no, 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 no. De verdad que lo amaría más. Imagínate qué escena romántica. Qué bonito. Vaya, arriesgó, llegó. Está como el que dice, amor mío, yo por ti sería capaz de cruzar el desierto. Yo por ti sería capaz de cruzar el río con lagartos, cocodrilos. Dios, yo por ti sería capaz de cruzar lugares donde hubiera bombas, donde hubiera balazos. Por ti atravesaría todo para llegar a ti. ¿Y qué pasó? Y en la noche le dijo a la muchacha, amor, ven a la casa, quiero verte. Y le dice el novio, es que está lloviendo, mejor mañana. O sea, no entiendo una cosa con otra. Pero bueno, vamos a ir al corte comercial. Regresamos con más, mis amigos. Quiero que, por favor, si usted tiene el celular de Rucho, madre, un mensaje de aliento, de fuerza. Rucho, si está nerviosón. Porque, bueno, los hombres nos atontamos, bueno, nos apentontamos, nos apentontamos. Porque no, 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 somos hombres, entiéndanos. Entiéndanos. No, ya muy traqueteado Rucho ya. Imagínate todo lo que he vivido ya. Sí, pero esto es nuevo. Esta pandemia es nueva y lo que está suscitando es nuevo. Es nuevo, es nuevo, es nuevo. Pero, pues, todo el conocimiento te hace ponerte tranquilo. No puedes hacer nada. Es lo que quiero, que estés tranquilo. Porque si no, imagínate, ni vas a resolver nada. Te me vas a enfermar. ¿No? Y al rato, al rato, ¿quién me aprecia ese minuto y medio? Vamos a ir a trabajar al rato. A las cuatro de la tarde estamos trabajando. ¿A dónde va a ser? Va a ser un evento privado en un hotel de Shibriwon, un hotel de lujo. Hotel de lujo, mis queridos amigos. Ahí vamos a estar trabajando a las cuatro de la tarde para el sindicato cinco de, ¿de qué? De octubre. Sindicato cinco. Nada más que, porque no todos fueron invitados. Por eso corta y cerveza. Por acá muchos mensajes. Mira, me dice López López, salúdame mucho a Ruchi, dile que se tranquilice. López López de la Carranza, de la Manantial o Carranza, ¿dónde es, Ruchi? De la Manantial. De la Manantial, López López, que es aluminero. López López. Me dice, si es necesario, yo voy, le llevo cualquier cosa, por Ruchi, me arriesgo. Yo voy, me dice por acá, muchas gracias López López, muchas gracias. Dice por acá, tenemos, dice, en ese momento lo único que la pareja quiere es el apoyo moral de su pareja. Bueno, el apoyo moral lo tiene, porque estás al pendiente del teléfono, ¿no? Claro. El teléfono moral. Dice, pues sí, es algo complicado, Víctor, pero si Ruchi le estuvo insistiendo en la vacuna y por alguna razón no se la puso, pues, ¿qué te digo? Y pues, Ruchi, no está obligado, pues también debe pensar en su salud. Ruchi, ya es una persona mayor, y mejor que no se arriesgue. Si desde acá puede apoyarla, pues adelante. Pero estoy en acuerdo con Ruchi, que no vaya, que no se acerque, que la termine. Bueno, así lo dice. Bueno, en realidad no lo dijo eso, yo le puse al final para ver si, ¿no? Aprovechando, licenciado, este, que vino ahorita, ¿no? Bueno, dice por acá, dice, ese rucho quiere apoyar moralmente a la chagüiste, pero ¿qué tal cuando le manda a ella con su colchón? Bueno, una cosa no tiene que ver nada con la otra, por favor. Dice que le lleve flores para animarla al rucho. Ay, ahorita las flores, no, no, ahorita flores, no, no. Vaya, ahorita es medicamento, ¿verdad? Sí, es medicamento. Este es el medicamento. No, y aquí tenemos unos a favor. Dice, la chagüistele está enferma por sus decisiones y a lo hecho pecho. Es lo que dice Rucho, que muchas veces le dijo, vacúnense, 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 ¿no? Soy de la opinión que Rucho no vaya a verla. Él ya hizo lo que está en sus manos. Tampoco se puede arriesgar a enfermarse o a su familia por las malas decisiones de otra persona. Fíjate, la mayoría está diciendo que no vaya. Yo soy de la idea que vayas y la abraces. Yo soy de la idea, no sé, ¿verdad? Que vayas y la abraces y duermas con ella, que sienta tu apoyo. No quieres arriesgar. Mándeme. No lo quieres. ¿Te quieres deshacer de él? No, no, no. Se dio, se notó, se notó. Ay, qué descarado fui. Bueno, ok. Muchos mensajes, en su mayoría que no vaya a Rucho, en su mayoría que no se acerque. Hola, Víctor, mi esposa se enfermó de COVID y a mí no me importa enfermarme por ella. Estuve con ella en casa hasta que salió de la enfermedad. Quince días después me dio a mí el COVID. Cuando se ama, no importa la enfermedad. Saludos. El vida. Muy bien. Dice por acá, buenos días. Bueno, aquí tu caso es diferente porque tú estabas en la misma casa. Claro. Ni modo de irte con aquella. En lo que tu esposa se recuperaba. Ahí sí tenías que, porque te tocó ahí junto a ella. Pero aquí la situación es de que Rucho está en Veracruz y la Chahuizcle, su pareja, está en la Ciudad de México. ¿No? Imagínate. No, hombre, para estar allá no puedes estar en su casa. No puedes estar en su casa. Ajá. No puedes estar cerca. Tienes que estar afuera. No es posible. Bueno, vamos a checar en ese momento. Vamos a checar. A ver, mis amigos, vamos a, vamos a, vamos a ver. Vamos a ver. La posibilidad. A mí me gustaría, me gustaría checar cuánto es lo que sale la renta de un camper, por lo menos una semana. Sí, Rucho, te llevas la antena, desde allá haces el programa. A ver, espérame, ¿cuál es el problema? Tú sabes, hacemos una promo afuera de la casa de la Chahuizcle. La promo, ahí, que lleguen ahí contigo, tú vas a estar ahí, en tu cabina la vamos a poner afuera de la casa de la Chahuizcle. A ver, amigos, ¿me pueden ustedes ayudar en buscar renta de campers? Este, o casas de camp, no, casas de camp, no, porque hace frío, ¿verdad? Tiene que ser un camper. ¿Cuánto sale un camper? Este, o que me den el número, yo me reporto, ¿no? Campers en la Ciudad de México, es para la Coronel Narvarte. Una semana, que va a ser de, de, de lunes. No, 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 pues ya tú tienes que ir, va a ser de domingo, de domingo. No, porque trabajas en la Resolana, ¿no? Pero, pero, tiene que ser el lunes, que estés lunes, martes, miércoles, jueves, y el viernes en la noche de regreso. Aquí cinco días para estar apoyando cualquier cosa, ¿no? Y quiero que me, voy a hablar con Alberto Aguilar. ¿Es especialista en camioneta? No, 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 él no es especialista en camioneta. Que te preste un traje de astronauta con casco. Traje de astronauta con casco, Alberto Aguilar, para que Rucho, cuando toque la puerta y entrega algún medicamento o algo, lleve su traje espacial. Que Alberto Aguilar, como trabaja en la NASA, le puede, que nos lo rente Vara, que nos lo rente Vara. De eso que están ahí en el museo, querido. Lo saque, él puede sacarlo. Te pones el traje, te pones el casco, y entras, y entras. No, es que no te veo ganas, no te veo a ti ganas, no te veo, vayan. No puedes hacer a esta edad, no puedes hacer cosas que no debes de hacer. Yo trabajo fuera de Veracruz, vine a cuidarla. Ah, no, mira, fíjate, yo trabajo fuera de, el que se enfermó de COVID y subo con su esposa quince días, dice, yo trabajo fuera de Veracruz, Víctor. Y regresé a Veracruz a cuidarla. Mis hijos nos llevaban medicamentos. Ah, perdóname, amigo, perdóname, porque nada más porque tengo boca hablo, porque no sé, porque no sé la realidad, discúlpame. No, todo el lado, cada, cada... O sea que este hombre regresó a Veracruz, él no estaba en Veracruz, él trabaja afuera. Fuera. No, entonces le da COVID a su esposa, y entonces deja el trabajo y se encierra con su mujer, y dijo, nos vamos los dos o no se va nadie. Fíjate nada más, ¿eh? Está bien, muy bien. Ese es su nombre, Rucho. Está bien. ¿No te gustaría decir lo mismo? Nos vamos los dos o no se va nadie. Claro, sí me gustaría decirlo. Pero no lo digo. No, pero no lo digo. No tenemos por qué decirlo si tenemos oportunidades de que las cosas se hagan bien. Perfecto. Dice, por acá habla Víctor, buenos días, saludos a Rucho y a Macumba. Dice, y aquí escuchándolo como todos los días, yo opino que Rucho no debe ir, pues es de la tercera edad y tiene mayor riesgo de que se pueda contagiar. Desde aquí la puede apoyar, al menos en lo moral, capaz que va y también se enferma. Entonces saldría más caro el caldo que las albóndigas. Saludos, Tete. Muy bien, Tete, muchas gracias ahí por tu mensaje. Dice, aquí afuera del ayuntamiento está un módulo de desastre. Te lo pueden rentar, ahí se puede meter Rucho. Eva, si me estás... Dice, ¿qué pasó con Eva? Eva, si me estás escuchando, niña, te he marcado. Desde ayer te estamos marcando y no entra la llamada, Eva. Desde ayer te estamos marcando. Por favor, márcale a Rucho para que te demos la clave para que hoy mismo vayas a recoger tu celular que ya está desde el día de ayer. Ya está en Perote, ahí en paquetería. Márcale al payaso Rucho. Márcame a mí, tú tienes mi número y te vamos a dar el número de referencia. De la guía. De la guía, la guía, ¿no? Por favor, márcanos porque ya llegó tu celular allá a Perote. A Perote. Víctor, no le vayas a pasar a Rucho como el actor Arturo Peniche. Su esposa se enfermó. Él no estaba en esos momentos ahí y no fue por motivos de salud. Y cuando pasó la enfermedad de la señora, lo mandó a volar. Lo terminó por no haber estado junto a ella en ese tiempo. Esto es cierto. ¿A poco le pasó eso a Peniche? Sí, le pasó a Peniche. No, a mí también ya me dijeron que no sirvo para nada. ¿Quién te dijo eso? Ah, la saludista le dice que no. Bueno, pero está desesperada. Ahorita las palabras que ella te diga son por desesperación. Pues sí. Está nerviosa, está desesperada. Yo que cúlpate. Como dijo aquel. Yo que cúlpate. ¿Pero qué te dijo? ¿Por qué te dijo que no sirve para nada? Si ya le mandaste medicamento y le mandaste dinero. No, pero antes, antes, antes me regañó. Dice que no cuenta con nadie. Pero, ¿qué voy a hacer? Oye, no. Vaya, son situaciones que están fuera del alcance de uno. Hay cosas que tú tienes el control en tus manos y hay cosas que no. Y en la vida hay que ser muy frío. La edad de 69 años me ha enseñado que he hecho cosas que no tenía que haber hecho por tomar decisiones viscerales. La mente es más poderosa, más fuerte. O sea, tú ya sabes lo que tienes que hacer. No lo haces por alguna situación, pagarás el precio de tu error. Esa es la vida. Yo he pagado precio de mis errores y los asimilo y vaya, hay que ser bueno para asimilar los errores. Pero esto pasa, mis amigos. Te voy a decir, esto pasa. Te voy a decir, esto pasa. Mira, Rucho, su pareja es mucho más joven que él y se enferma más seguido. Se supone que tú piensas que al tener una pareja joven, pues los estándares de salud van a estar mejor que los tuyos. ¿Piensas? ¿Piensas? ¿Crees? Yo tengo una pareja más joven que yo. Se me enferma seguido. Se me cansa más rápido. Se me cansa más rápido. Uy, no puede ser. Yo estoy chamaco, vaya. Tengo cuarenta y seis años, Rucho. Yo tengo sesenta y nueve. Y ando todos los días. Uy, ¿qué pasa? A mí lo que me mata es... Uy, son chamacas. No, Rucho, vamos a tener que conseguirnos una de ochenta años. ¿Qué? Para que agarre la onda. Sí, Rucho, porque no entiendo. Tenemos jóvenes y nos fallan, Rucho. Uy, somos chamacos tú y yo, criatura. Ay, no, qué barbaridad. Me dice por acá, de Estados Unidos, me dice, Víctor, si Rucho acepta, yo le mando para los vuelos de avión y para que se hospede en el camper que dices, mándame los costos. Hoy mismo te deposito si él acepta. Mira, ahí está el apoyo. No, 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 ¿cómo crees? No, no, no. Te manda para el avión y para el camper. Una semana, dice. No, no, no. Vamos a esperar que la situación... Ay, Lucho, es que yo soy muy femenino. Yo soy muy femenino. No me hubiera agradado. Vaya, ahí, ahí, no te acercas, pero ahí estás afuera. Ay, no, qué hombre. Ay, no, por eso yo no me enamoro de ningún hombre, porque los hombres son malos, secos, duros. Dios, amor de hombre, corazón de piedra, corazón, corazón de piedra. Diana Salazar, por eso le iban a quemar en la hoguera. Le ponían los ojos verdes. ¡Bruja! Le gritaban en la calle. Ando mal hoy, ¿verdad? Ando medio loco, ¿verdad? Es que tú me pones nervioso, Rucho, con este rollo, hombre. No, pues yo estoy nervioso, yo estoy nervioso. Tengo que sacar yo Diana Salazar, cuando era una niña, era yo, hace muchos años. Veía novelas con mi mamá. Ay, no, y yo se lo acepto. No soy gay, pero ya traigo la solicitud en la mano. No sé dónde entregarla. No, 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 es que va a haber novelas. Vaya. Pero bueno, ¿en qué quedamos? Entonces no quieres ir a México, ¿verdad? No, no, ahorita no. Tenemos que esperar, no podemos tomar decisiones. Buenas noches, no, 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 no vaya usted a Tacovir, ahí en Dos Bahías. No vamos a llegar. ¿No, por qué? ¿Cómo no? Claro que sí. ¿Eh? Y vamos a llegar. No, no, vamos a tener que... Vaya humor para andar así. ¿Cómo no? El show continúa. Tú no puedes subir al escenario. Vaya, no puedes subir al escenario con esa preocupación. Continúa. El show continúa. No vaya usted hoy al show ahí en Dos Bahías. No vaya, vaya, vaya. No. Ni van a abrir, ¿eh? Ni van a abrir. El show continúa. Sin mí, sin mí, y sin mí. Continúa el show. No, y sin mí también. También, sin nadie. Porque suben al mimo de Costa Verde y ya saca la chamba. El mimo de Costa Verde que nos está escuchando. No, 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 no. El show tiene que continuar. Nadie es indispensable. Nadie en realidad. Todos son necesarios. Pero nadie es indispensable. Todos son necesarios. Pero nadie es indispensable. ¿Ok? Así es. Entonces, yo le doy un consejo. No vaya ahí a Tacovir, Dos Bahías. No vaya. Porque a lo mejor ni llegamos. No, sí vaya, sí vaya. Imagínate que tú subas, Rucho, y que la gente te vea, vaya, triste, este, preocupado. No, 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 no. Si tú eres el que me levantas al público cuando sale. Sí, ajá. Hola. Lo tenemos llamada. Bueno, buenas, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dígame, ¿quién habla? Bueno. Bueno. Hola, ¿quién habla? Eva. Oye, niña. Oye, criatura del señor. Te llamé con la mente, criatura. Desde ayer nos estamos tratando de comunicar contigo. En unas ocasiones te marcaba Rucho y en otras ocasiones te marcaba yo. Y no enlazaba la llamada. No sé qué pasó ahí en tu localidad porque no enlazaba las llamadas. Aquí tenemos... Ayer marcé, sí me contestaron, pero como es que siempre he tardado una silla en la línea. Este, después ya se dejó cortado. ¿Y quién se cortó? La llamada. Ok, la llamada, muy bien. Antes de que me contestara usted. Bueno, hubo problemas ahí medio raros en la señal de la compañía de celulares. Algo pasó por ahí raro. Bueno, tengo los datos, Eva. Te voy a pasar a Rucho. Es que ese Rucho está nervioso. No, no, no. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, ¿cómo pasó? Ok, bueno. Le pasa lo... Creo que es esto. Creo que es esto. Ese es el número de la guía. Ese es el número de la guía. Y dale la dirección. Es ahí en Perote, en la calle General Manuel Rincón. Ya fui. ¿Y qué pasó? Ya me lo dieron. Ahora mira a esta niña. Apenas le voy a dar el número de guía. Y ella ya fue. Esto me lo... Me mandaron un mensaje que... Me mandaron la guía. Y me dijeron que marcara yo algún número. Para que me informaran. ¿Cómo que no sabía de mundo esta niña? ¿Cómo que no sabía y que no iba a poder ir? Mira, mira, yo apenas le voy a dar el número de guía. Y ella ya tiene el celular en la mano. Sí, que ayer me mandaron el mensaje el miércoles. Ajá. Y este... Y me dijeron que marcara yo para que me informara yo. Y marqué y me contestó la contestadora o no sé quién es. Y me dijo que me dio la calle y el nombre. Allí la tienda, como se llamaba. Y fui ayer a traerlo. Muy bien. Muy bien. Bueno, felicidades. ¿Qué te pareció el celular? ¿Te llegó tu chamarra? Sí, sí me llegó. ¿Qué te pareció? ¿Te queda? Sí, sí, sí me quedó. Si no, mándamela, ¿eh? Les mandé mensajes. Ah, me mando. Bueno, de voz. No sé si les llegó al número del WhatsApp. Ahora ya tienes WhatsApp. Mira, le voy a platicar para la gente que no sabe el caso de Eva. Eva es una niña de 20 y 20. ¿Qué? ¿Cuántos años tienes, Eva? 19. Ah, 19, perdón. Ella es una chica de 19 años que trabaja y vive en un rancho allá en Moreno Seco. ¿O dónde es? San Pedro, Tepozo Teco. Por eso. ¿Quién habló ahorita? ¿Quién habló ahí? Es el hijo de mi primo. Ah, es el hijo de tu primo. Muy bien. Este, en San Pedro de los Aguaros vive... ¿Dónde es? ¿San Pedro qué? Tepozo Teco. Tepozo Teco. Municipio de Alto Tonga. Municipio de Alto Tonga. Es una niña que cuida borregos. Ella... ¿Cuántos borregos cuidas a la vez? Son... Bueno, eran 60, ya son como 65 porque ya vendieron muchos. O sea, eran 60, ahora son 65 porque ya vendieron muchos. Sí. Esa niña va para presidente que vuela, ¿eh? Sí. Esa niña va para presidente que vuela. A ver, eran 60, pero ahora son 65 porque ya vendieron muchos. Sí. Órale, pues. Bueno, muy bien. Ahora son 65 en sus cuentas de ella algebraicas, ¿no? Valdor se quedó sorprendido ahorita. Ay, Eva, qué bárbaro eres. Si ya vendieron muchos, ¿cómo va a tener más borregos? ¿Tienen menos borregos? Sí. Bueno, no importa. Vamos a ver. Entonces, ella cuida borregos, ¿verdad? Y entre platica y platica, la gente de Estados Unidos escuchó que esta niña, muy trabajadora, muy, muy educada. Entonces, le nació a los de Estados Unidos hacerle un regalo a ella porque no tenía WhatsApp, su celular es un cacahuatito que agarra señal, tiene que agarrarle la pata a un borrego para que el Wi-Fi le llegue, porque el borrego como está a la tierra, pues le agarra una pata al borrego y llega el Wi-Fi ahí a su celular. Entonces, no te rías, Eva, porque esto es serio. Entonces, mira, entonces la gente de Estados Unidos le dijo, ¿sabe qué? A esa niña le queremos comprar un celular porque la gente de Estados Unidos cuando les nace, apoya. O sea, nosotros nunca hemos pedido nada ni les vamos a pedir, ¿eh? Pero ellos cuando les nace, mandan. Entonces, me mandaron a mí para comprarle un celular y ya se lo enviamos a Eva. Y una señora le mandó una chamarra. Oye, te mandé unas huellas de la fiera, ¿también te llegó? Sí, sí me llegaron. Bueno, este, cuando haya promoción o algo, tú ya tienes tu huella para ganar, ¿eh? ¿Dónde me la pego? O pegas en un borrego, ¿qué te lo vas a pegar tú? Pegas en un borrego. El borrego ande por el pueblo mostrando la huella de la fiera. Sí. Además, no lo vayan a rasurar porque entonces se echa a perder la huella. Bueno, Eva, cuéntame el celular, ¿qué te pareció? Llegó con saldo, te descargaron el WhatsApp, tienes una aplicación para ver películas durante tres meses gratis, para que veas películas tres meses gratis en esa aplicación. Sí, bueno, también nada más le entendí al WhatsApp, a las otras, no puedo ver qué le busco, no le entiendo. Bueno, pero con el WhatsApp vas a estar conectada con el mundo, ¿ok? Sí, ya les, no sé si ya les llegó unos mensajes. No, pues es que me llega mucho, pero, no, este, no, no, mándame, mándame, a ver, mándame otro que diga hola. A ver, ahí va. Ahí va. Hola. No. Mándame uno que diga hola. Sí, estoy buscando el WhatsApp. Está buscando el WhatsApp, vamos a ver si, hola, muy bien. Ya sabes que por ahí puedes mandar audios también, te puedes comunicar con audio, puedes mandar, este, mensajes. Sí, mandé audios. A ver, pero mándame un hola, dime hola, dime, vos sabes que, es que tengo muchos sin, sin, sin registro, no sé cuál sea el tuyo. Hola. Dime, mándame la foto de un borrego. No fui con los borregos, vine acá a mi papá. Fuiste acá a tu papá, acá a tu papá significa. A casa de su papi. A casa de su papi, exactamente, nada más que ahí acortan la palabra, ¿no? Sí, ahí ya lo voy a hacer el audio, a ver si. A ver, mándame, saludos para toda la gente de la fiera, coméntanos. Saludos para toda la gente de la fiera, 94.1 FM. Ahora envíalo, a ver si, si se escucha. Ya se está yendo. ¿Eh? ¿Quién se está yendo? El mensaje. Ah, bueno, me espanta, estoy espantado ahorita con tanto que le pasa a Rucho hoy. Ok, vamos a checar a ver si llega, fíjate que no llega, no llega, qué raro. Pues aquí tiene que ya se fue. ¿Cómo sabes que ya se fue? Porque se, ah, no, todavía no lo devisan. ¿Eh? Todavía no lo devisan. A ver, Rucho, ¿qué dice la gente? Que todavía no lo has visto, que no ha llegado visto. No, no, pues aquí no me ha llegado nada, Rucho, mira, aquí lo tengo abierto, no me ha llegado nada. ¿Sabes qué? Te lo está enviando a ti porque piensa que el número que tú le marcaste es el mío, te está llegando a ti. No, es el número 2299608782. Claro, te lo está enviando a ti, te lo está enviando, claro. No, porque aquí aparece en la foto que dice la fiera. Por eso, hija, pero ese número es de tu tío Ruchi. Pero le mandé hace tanto mensajes de voz a... Sí, pero Ruchi ahorita anda con problemas, ahorita tiene... ¿Mensaje de qué mandó? ¿Mensaje de WhatsApp o qué? De WhatsApp, de WhatsApp. Sí, pero ese número es de tu tío Ruchi. No llega todavía. No llega. Digo que hace ratito le mandé mensajes a la Chiqui Baby y al McFly y sí pasaron los audios al aire. Ah. A ver, aquí está uno, a ver. No, pero es que no, no llegan, no llegan, hijo. No llegan, pero bueno. Bueno, vamos a checar ahorita. Entonces, Eva, pues felicidades, que bueno que ya tienes tu celular nuevo. Ahí estamos en comunicación, cuídate mucho. Echale ganas, apréndete las tablas, quedamos en la tabla número cuatro. ¿Ya te aprendiste la tabla número cuatro? Más o menos. No, 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 ese es el problema. Si no te aprendes las tablas, voy por el celular y te lo quito. Porque quedamos en un trato, que ibas a echarle ganas con las tablas, ¿eh? A ver, vamos con la tabla del tres, vamos con la del tres, que ya la sabías. Tres por una. Les digo de las de tres. Tres por una. Una. ¿Y a tres? A ver, a ver, a ver, Eva. Ay, Eva. Eva, con... Hija. Miento que sabe más el niño que yo. Por eso, pero tú te... Me preocupas tú con que sepas leer, escribir y sacar cuentas. Dice el niño que me va a ganar. A ver, pásame al niño. Bueno. A ver, pregúntemela. A ver, a ver, tranquilo. Tú tranquilo. ¿Cuál es su nombre? Eric. Eric. ¿Qué edad tienes, Eric? Ocho años. Ocho años, Eric. Muy bien. Te voy a preguntar la tabla del tres, Eric. Tres por una. Tres. Tres por nueve. ¿Qué edad tienes, Eric? Veintisiete. Ándale. ¿Cómo diecisiete, criatura? Veintisiete, dijo. ¿Eh? Dice que veintisiete. Dice veintisiete. Por eso, hable fuerte, porque no lo escucho. Y por eso te escucho. Háblale fuerte. Tres por cinco. Quince. ¿Eh? Tres por cinco. Quince. Oye, el niño dijo que tres por cinco, quince. Oílo. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ¿estás bien, hijo? Estás bien. Dice, Ruth, que estás bien. Perdón. Voy al corte. No me corten la llamada. Voy al corte comercial. Regreso con más. Saludos para el Negrito Mix, que ya viene con sus papás del rancho. Qué pena. Qué pena de haberlo sacado del rancho, el Negrito Mix, porque nos salió un trabajo de última hora el día de hoy, a las cuatro de la tarde. Entonces, Negrito Mix, te ofrezco una disculpa a tu papá, que iban a comer borrego por allá. Ay, perdón. ¿Qué pasó? Qué pena, Val. Qué pena, pero... Ay, Dios mío. Le mando un saludo al papá del Negrito Mix, que hace las mejores donas del mundo entero. Ah, del mundo. Las mejores donas del mundo entero. No me digas. Mexicanas. Oscar Donas. ¿Eh? Oscar Donas. No, no sé cómo se llama el señor. No, él, él. ¿Cómo se llama? No, Oscar es el Negrito Mix. Sí. Pero su papá, no sé cómo se llama, pero son las mejores donas del mundo entero. Ándale, ¿y eso por qué? ¿Eh? ¿Por qué dice? Porque me las invita el negro. Ah, bueno. No, no, están bien ricas, ¿eh? Felicidades, felicidades. Imagínese usted, imagínese usted nada más cómo nos encontramos en este momento, ¿no? La situación del payaso Rucho, que no tiene la posibilidad de moverse a la Ciudad de México porque hay compromisos laborales aquí en Veracruz. Además. Trabajamos a las cuatro de la tarde, trabajamos a las once de la noche, mañana trabajamos a las dos de la tarde, trabajamos a las once de la noche, el domingo trabajamos a las diez de la noche. Entonces, hay compromisos que saldar, ¿no? Y bueno, el que no puede estar ahí en la Ciudad de México con su chagüiste que le pegó este virus y se encuentra muy delicada de salud, no puede moverse, no puede hacer nada, ¿no? Y no ha desayunado, no ha desayunado, es lo que me preocupa, no ha desayunado, está muy nervioso porque aparentemente está bien, pero internamente él está desesperado, angustiado, molesto también por la situación. Molesto por la situación, más que todo. Molesto por una situación. Sí. Que no tenía que pasar como a mucha gente le está pasando. Ajá. No tenía que pasar. Bueno, ya está pasando. Ya está pasando. Ahora tienes que tener calma. Ahora, la preocupación, ¿a qué va con todo esto? Mis amigos, no hay café aquí en el edificio. Ah. No hay café. Qué dada. ¿No? Y yo veo a doña Félix muy tranquila porque ya desayunó doña Félix. Doña Félix ya desayunó, su hijo ya desayunó. Ah. Rucho no desayunó. Y yo sin café. Ah. Entonces uno dice, oye, eso no puede, vaya, esto se le acabó, ¿se? Estamos nerviosos, preocupados. Llega hasta Rucho está molesto. Pero sin café, eso no es vida. No es vida. Vida. Saludos para Charlie Show. Charlie Show, dice mi gente de Río Medio 2, que estaremos tocando en la noche en Río Medio 2, celebrando el campeonato de su equipo de fútbol. Saludos, muy bien, pero no sabemos qué equipo de fútbol sea. Pero le mandamos un saludo para Charlie Show. Saludos, más fútbol que Charlie. Charlie Show está con nosotros, muy bien. Charlie Show. Más show que Charlie. Bueno, ahí lo tenemos por acá y nos vamos rápidamente, mis amigos, con, ¿qué más tenemos? Tenemos los audios, ¿no es este audio de esta chica? A ver, vamos a escuchar. A ver si es. Buenos días, don Victor. No, ella no es. Lo más quería avisarle que ya me llegó. Así es. El celular ya lo voy a recoger ayer y ya, pues ya lo tengo aquí en las manos. Gracias a Convala, a Lorenzo, al de Brasil y a Rehenes González. Gracias por el celular. Gracias. Muy bien, muy bien, perfecto. Ahí está. Bueno, aquí la tenemos. Eva. 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 Bueno. Eva. ¿Quién habla? Gloria. Ah. ¡Hola! Gloria, perdón, perdón. Ok. Gloria Galindo, ¿qué pasa contigo? Este, Víctor. Dime. Hablando para apoyar a Rucho, ¿verdad? Ah, tu comentario, por favor. Bueno, este, pues Rucho, no, no vayas por tu edad y más vale que te protejas. Que la señora, ¿cómo se llama? Este, la chahuizla, que pues que te disculpe, pero pues la salud es la salud y ella primeramente nos va a salir adelante. No, Gloria, es que yo no consigo, no, Gloria, mira, yo no sé si estoy mal, pero no consigo que mi pareja, mi pareja, no esté, ya si no se puede en la misma habitación, cerca, cerca, no concibo yo una relación, yo soy mucho del príncipe azul, yo soy mucho del romanticismo, yo soy mucho de tu pareja, o sea, tienes que estar al lado de tu pareja en ese momento de la situación, porque si voy a estar al lado de unos triunfos y alegrías, pues no tiene caso. No digo que no, no digo que no, Víctor, pero estar también a la salud de él. ¿Qué haría un médico en este caso? ¿Qué diría un médico? Diría, no puedes estar cerca de tu paciente. Eso es lo que diría. ¿Qué diría, este, qué diría Don Juan Tenorio? A ver, dime, ¿qué diría Don Juan Tenorio? Diría, este, no es verdad, amada mía, que tú mientras tengas el COVID, yo estoy aquí en agonía, pero junto a ti, amada mía, Don Juan Tenorio. A mí no me vengas con médicos y no te apoyes en médicos. Apóyate en una realidad. ¿Qué diría? Yo como médico indicaría, no puedes estar de cerca de tu paciente. Y como yo sé que no debo de estar, te amo, te quiero mucho. No, no, a mí demuéstramelo. Como mujer me lo vas a demostrar, porque las palabras se las lleva el bien. Y yo te pregunto una cosa, Gloria Galindo, porque tú vienes de muy, de muy santurrón al programa. Y te voy a preguntar una cosa, Gloria Galindo, cuando a ti te dio el COVID, quiero que me digas dónde estaba tu pareja actual, que es el señor de la pipa, ¿dónde estaba él? Cuando tú tenías COVID. Es que nos pegó a los dos. Ah, pero ¿a quién le dio primero? A él. ¿Y dónde estabas tú cuando él estaba enfermo? Yo lo tuve unos, o sea, yo lo lidié un día, pero pues luego después se tuvo que ir porque, porque tiene familia y, y pues le pertenece a la familia, ¿no? A ver, a ver, me estás diciendo que tú eres amante, Gloria Galindo. Pues sí, te oye mal, pero era, era, era. Gracias por tu amistad y por todos los años. No, chiquita. Espérate que quiero saludar a ti. No, chiquita, no, chiquita. ¡Va a saludar a su nieto! No, perdóname, pero no, amantes en este programa yo no acepto. Amantes en este programa yo no acepto. Y así sea mi amiguísima Gloria Galindo, que durante muchos años ha sido un pilar de ese programa. Pero aquí, Gloria Galindo, ¿cómo te atreves a decirme que tú eres amante? ¿Me has engañado toda la vida? ¿Me has dado una amistad que, 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 de un amante? No, Gloria. Yo te pido de la manera más atenta, no vuelvas a comunicarte a este programa. Habla, habla fusión. Habla ya FM. Habla XU. Pero aquí no vuelvas a marcar. No, 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 perdóname usted, pero yo, 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 yo soy muy, yo soy así decente. Bueno, buenas tardes. Cumple mi nieto año, quiero felicitarlo. Ah, sí, claro que sí, cumple sus nietos años y quiere felicitarlo. Claro que sí. ¿Quién habla, perdón? La señora Gloria Galindo. La amante, ¿verdad? Así dígalo al mundo entero. La amante. Y sabes una cosa, Gloria Galindo. Ojalá, ojalá que la vida, la vida no te señale por la calle. Porque no quiero que, que mi gente, mis radioescuchas un día te vean en la calle y te griten, ¡Adiós, amante! Ojalá que nunca lo hagan. Ojalá. Ojalá, Gloria Galindo. Porque me va a doler mucho a mí. Mucho. Bueno, ¿vas a ir a México o no, Rucho? No, no, no. No, no. ¿No vas a ir? No, no. Bueno, déjame comentarte todo esto. Permíteme, perdónito, déjame comentarte. Bueno, vámonos con llamadas telefónicas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Quién habla? Bueno. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién habla? El gato. El gato. El gato. Muy bien, gato. Dígamos, ¿eh? Un saludo. Sí, adelante, gato, adelante. Ay. Ya colgó, ahora ya colgó él. Ay. Ay, gato. 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 Un gato. Te saludo, gracias. Bueno, buenas tardes. Gael, felicidades. Te quiero mucho, mi nieto. Ah, qué bonito son nietos. ¿Quién habla? Gloria Galindo. Lamante. No insistas que aquí no vuelves a entrar tu llamada, no vuelve a entrar. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. Saludos a las animadoras, las traviesas. Saludos a las animadoras traviesas. Les mandamos un saludote para ellas que están sintonizando. Dice, Víctor, si gusta, las animadoras traviesas, dice, si gustan, le invitamos a Ruchi Desayuno Express. De Desayuno Express, porque sabemos que él trabaja y anda sobre el tiempo. Pero podemos invitar a un Desayuno Express, un bolobán y un refresco. Se agradece, se agradece, se agradece. Si el bolobán es de Jaiba, qué mejor. Se va a ganar de sí. Y que sea el bolobán de aquí, de afuera del banco, de mis amigos de afuera del banco, que están riquísimos. Bueno, saludos para ellos. Pues ya nos vamos, nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Mañana será otro día. Mañana es sábado. Y a los ganadores, por favor, vengan por a recoger su premio. Vamos a incluirlos ahorita ya en... Ay, Dios mío, vamos a meter a los ganadores. Y nos vemos en la noche ahí en Dos Bahías. Ahí en Dos Bahías, nos vemos ahí en Tacovir. Nos vemos en la noche. Gracias por habernos acompañado. Y hoy en Río Medio trabajamos. Noche de comedia en Río Medio. Hoy y mañana. Gracias, buenas tardes. Buen provecho. Porque ahorita viene Sexy Rodríguez a estar gritando. Y ya nos salgamos. Ya ve cómo es ella. Ella grita y nos hace cosas. Pero bueno, le ganamos a ella hoy. Gracias. Gracias, payaso Rucho. Y tranquilo. Gracias. Si no, pues todo tendrá que cambiar. Hay que tener calma. Y los esperamos mañana, hoy y el domingo. Ay, ajá. Ahí me dice una persona. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dice por acá. Dice, Víctor, mejor que ya no vaya. Yo al principio te decía que se fuera. Pero ahorita acabo de escuchar que dijo Rucho. Que le dijo que no servía para nada. Que no vaya. Ya no le dijeron. Si ya le dijeron que no sirve para nada. Y después de esto lo van a dejar por dejo y por miedoso. Mejor que no vaya. ¿Puedo decir? Sí. Las palabras son las que duelen. Así es. No sirves para nada. Le gritó la chagüisque. Para nada. Se dio cuenta. ¿Eh? Se dio cuenta. Ah, ya sabía. Pero no te había ocupado. Vaya, no sirve para nada de eso. Pero para la cuestión desde su ámbito laboral. Es que así todo. Yo no sirvo para nada. Yo solo sirvo para subirme al escenario. Así es esto. Yo digo, mira, mira, me pongas así. Yo no sé hacer nada. No, yo tampoco. Yo no sé hacer nada. Mi mamá no me enseñó a hacer nada porque yo era su niño consentido. Yo no sé hacer nada. A mí dame un micrófono. No, y yo... Ponme gente o te la jalo yo también. No, y yo... Déjame el malecón. Yo te jalo a la gente. Pero no sé hacer nada. No, y yo con la mentalidad de médico, pues me desespero. Ya quiero meter cuchillo. Y soy muy frío. Yo ya sé los resultados. Y si yo di un diagnóstico, eso va a pasar. Y desgraciadamente uno sabe y por eso me preocupa. Pues ya, no podemos hacer nada. Pues ya, mi amigo de Estados Unidos, ahí está. Que ya no vayan. Y recuérdale sus palabras a la... Tú, un día, me gritaste que no servía para nada. ¿Y sabes para qué sirvo? Para Marte. Para mandarte medicamento. Para Marte, pero pues no me quiere llevar, este, Alberto Aguilar. Alberto Aguilar, ya nos digo que sí nos presta un traje de astronauta para que vaya Rucho, pero ya no va a ir. Ya no va a ir, porque la chaguisque así le gritó. ¡No sirve para nada! ¡Perro! Así le gritó la chaguisque. Pero un día, un día, se va a arrepentir la chaguisque de haber pedido este muñecón. Ay, no. Si no fuera por estos momentos, ya me hubiera ahorcado, la verdad. Que siga el programa todo el día, por favor. Ay, no. En la noche nos vemos ahí, Tacoví. ¡Vaya! ¡Salga, hombre! Que está encerrado ahí, hombre. ¡Escuchaste el vacilón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!